Mientras la nave Mars Science Laboratory con el Curiosity a bordo iniciaba su complicada maniobra de aproximación a Marte, en la sede del Centro de Astrobiología del INTA se palvaban los nervios y la emoción por la llegada del primer instrumento español a Marte. Se trata de una estación medioambiental desarrollada por el propio Centro de Astrobiología, la empresa Crisa, cuyo objetivo es medir parámetros como la humedad, la temperatura o la radiación ultravioleta presentes en el planeta rojo. En la abarrotada sala del Centro de Astrobiología, desde donde se ha seguido la maniobra, nadie quería perder detalle de esos siete minutos de terror, que al final han resultado ser siete minutos de éxito, tras comprobar que el rover se había posado suavemente sobre un cráter de tres millones de años de antigüedad, tal y como estaba previsto. La imagen del Centro de Control del Centro de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, estallando en aplausos, ha sido la señal de que la operación había sido un éxito. El auditorio del CAV no ha sido menos. Alegría a batir de palmas y caras de alivio. Ahora le aguardan dos años de misión para determinar la habitabilidad de esta región de Marte, es decir, conocer su potencial como hábitat para la vida pasada o presente. Para abrir boca, el Curiosity ya ha enviado sus primeras imágenes. Es solo un aperitivo de los muchos secretos de Marte que nos desvelará el Curiosity.